Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la clase de hidrocinemática. Así tenemos la teoría y podemos ya tener el respaldo para hacer la práctica de esta temática. Si me permite, les voy a compartir la pantalla, así pasamos a la presentación. Bueno, aquí estamos. Se ve bien, ¿verdad? ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve bien. Bueno, bueno, miren como siempre, yo les voy a ir dando la teoría y si hay algo que no les resulta del todo entendible, si tienen alguna duda, alguna consulta, activan el micrófono y me avisan, no hay problema que me interrumpan. Así que yo les voy a ir contando un poquito de qué se trata esta temática y lo importante es que la entendamos bien porque empezamos a tratar ya el asunto que tiene que ver con los fluidos en movimiento y no podemos dejar de entender los conceptos esenciales que vamos a ver hoy. Así que, por favor, con toda confianza. Habíamos hablado al principio de que vamos a subdividir el enfoque teórico inicial en un estudio de los líquidos en reposo o en condición de equilibrio estático con sus relaciones fundamentales y sus aplicaciones prácticas y en una segunda parte de lo que es la parte teórica fundamental el estudio de los líquidos en movimiento. En particular, vamos a arrancar con lo que sería la cinemática que es tratar de caracterizar matemáticamente ese movimiento pero por el momento vamos a hacer abstracción de las fuerzas que activan ese movimiento, las fuerzas que intervienen en ese movimiento sino una caracterización del movimiento sin tener en cuenta las fuerzas. para eso podemos imaginarnos cualquier situación de la vida real en el que estemos tratando con líquidos en movimiento ahí hay una fotografía, digamos, muy ilustrativa, por cierto puede ser, por ejemplo, el lanzamiento de un chorro desde un depósito a otro digamos, en el caso de la vida real puede ser servirnos agua en una jarra desde una jarra en un vaso, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí tenemos una serie de elementos para identificar aquí está la superficie libre del agua en la jarra que es una línea casi horizontal vista de aquí del costado en realidad es una superficie, ¿verdad? pero es casi horizontal aquí se empieza a deformar un poquito tenemos el chorro lanzado y aquí tenemos el agua que se va acumulando en el vaso, ¿verdad? con una serie de aspectos que se pueden visualizar fundamentalmente tienen que ver con un tipo de flujo que vamos a hablar que es el flujo turbulento entonces, para estudiar ese movimiento nosotros podemos considerar una parcela de fluido una región del fluido volumétrica que puede ser, por ejemplo, esta esferita que está aquí, ¿verdad? que de aquí en adelante lo vamos a llamar volumen de control volumen de control para poder analizar el movimiento de ese fluido y en particular ese volumen de control puede tener formas convenientemente simplificadas para que lo podamos estudiar desde el punto de vista matemático, ¿verdad? con mayor facilidad por caso, si hacemos un zoom de ese volumen de control bueno, vamos a ver que en el mismo estarían actuando algunos esfuerzos aquí con estos vectores este anaranjado, este magenta estamos tratando de indicar que estarían actuando unas fuerzas que hacen que el fluido que está aquí se esté moviendo para acercarse a la salida y salir por este pico vertedor hacia el techorro lanzado con el que alimentamos el reservorio este de aguas abajo, como le decimos en la jerga que en este caso sería un vaso de agua por caso, sobre el chorro lanzado ese que está ahí eventualmente podríamos considerar qué es lo que le pasa a un elementito que tiene una forma de cilindro, ¿verdad? porque de esa manera estaríamos simplificando un poquito el análisis y asemejándonos un poquito más a la geometría predominante de ese chorro eso nos facilitaría el análisis por eso, cuando hablemos de un elemento volumétrico o volumen de control tenemos que tener la suficiente amplitud de pensamiento como para imaginarnos que vamos a referirnos a un elemento geométrico que lo vamos a simplificar a nuestra conveniencia para facilitar el análisis aquí por ejemplo si hacemos un zoom de lo que pasaría en ese elementito sería un cilindrito, ¿verdad? en el que, bueno, tendríamos una serie de vectores aquí que están indicando que posiblemente fuerzas o unas otras magnitudes vectoriales como velocidades y demás que ya vamos a estudiar más en detalle igualmente en este depósito de aguas abajo podríamos llegar a considerar un elementito como este que, fíjense, este era más o menos como una esfera este era como un cilindro bueno, este parece como un cubito, ¿verdad? y ahí también vamos a tener las fuerzas que están actuando en ese cubito digamos, que está ahí sometido a la acción de toda esta mezcla de vórtices y de formaciones turbulentas que tenemos ante la caída de ese líquido lo que vamos a estudiar en la primera instancia en la cinemática de los líquidos o lo que vamos a llamar de aquí en más la hidrocinemática es cómo caracterizar ese movimiento pero por el momento no vamos a considerar los esfuerzos eso lo vamos a considerar a partir de la clase que viene cuando estudiemos hidrodinámica por eso tenemos que decir que la hidrocinemática estudia el movimiento de los fluidos en nuestro caso particular de los líquidos sin tener en cuenta las fuerzas que producen ese movimiento ese campo que considera las fuerzas como le digo se llama hidrodinámica y para analizar ese movimiento tenemos que tratar de hacer una descripción o una caracterización matemática de ese movimiento utilizando una serie de herramientas que provienen del análisis infinitesimal del álgebra vectorial y el álgebra tensorial desde el punto de vista de la escala espacial de análisis que vamos a utilizar se puede seguir un enfoque que se llama enfoque microscópico que implica analizar el movimiento de una partícula fluida de una partícula infinitesimal fluida o bien un enfoque macroscópico utilizando como decíamos recién conceptos de sistemas y volúmenes de control y vamos a ver cómo lo atacamos a esa cuestión entonces eso sería una partícula fluida ¿verdad? y aquí tendríamos otra partícula fluida en forma de cilindro o eventualmente un volumen de control finito, grande que puede ser de forma esférica o de forma arbitraria ¿no? vamos a ver entonces para poder caracterizar el movimiento de los fluidos vamos a iniciar en una primera instancia un análisis a nivel microscópico a nivel de una partícula fluida o de un conjunto de partículas fluidas que como habíamos visto en las clases anteriores contienen en su interior una cantidad apreciable de moléculas ¿verdad? pero son lo suficientemente pequeñitas como para ser consideradas un elemento infinitesimal y poder tratarlas con las herramientas del análisis diferencial como tales ¿verdad? como si tuviera una diferencial de volumen en ese sentido lo primero que vamos a analizar son los campos vectoriales que describen ese movimiento para poder describir el movimiento con campos vectoriales tenemos que en primera instancia definir lo que se llama el vector de posición es decir en un instante dado de tiempo en un instante de tiempo establecido así como si sacáramos una fotografía instantánea de la partícula tratar de identificar cuál es su posición en el espacio para ello obviamente la tenemos que referir a esa ubicación espacial de la partícula a un sistema de referencia para ello utilizamos el sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales tradicional que usamos en geometría analítica x, y, z y si llamamos p a la partícula que se está moviendo quizás siguiendo una trayectoria que le vamos a llamar s y que posiblemente esa trayectoria s describe una curva c en el espacio x, y, z el vector de posición es un vector que tiene su origen en el sistema en el centro del sistema de coordenadas o en el origen del sistema de coordenadas o aquí y su extremo en la posición ubicación instantánea de la partícula p obviamente el módulo de ese vector de posición r ¿verdad? este estará dado por la ubicación relativa de p respecto de o y bueno desde el punto de vista vectorial ¿verdad? ese vector r tendrá tres componentes que le vamos a llamar genéricamente componente x x y y z y que están indicados ahí en rojo de forma tal que podemos escribir al vector de posición como r lo representamos aquí en letra negrita o volt ¿no? resaltada como x por i más y por j más z por k donde i j y k respectivamente son los versores fundamentales en el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales x y z entendiéndose por versores vectores de módulo unidad es el módulo de i el módulo de j y el módulo de k es uno ¿verdad? versores son vectores de módulo unidad y orientado según los tres ejes cartesianos ortogonales x y z respectivamente una vez que esa partícula ¿verdad? como la partícula está en movimiento una vez que hemos caracterizado esa posición de la partícula lo que podemos hacer es tratar de visualizar cómo vamos a describir el movimiento de esas partículas en una primera instancia para ello vamos a utilizar otro campo vectorial que es definido por lo que se llama el vector desplazamiento el vector desplazamiento para ello que vamos a tener en cuenta bueno si la partícula en un instante t se encontraba en esta posición p en un instante t más delta de t en un instante t más delta de t se encontrará en esta posición p prima porque la partícula esa está en movimiento y su posición evoluciona con el tiempo ¿verdad? vale decir que el vector de posición original mientras se encontraba en p será r y una vez que pasó a ubicar en la posición p prima su vector de posición será r prima entonces el desplazamiento experimentado por esa partícula se puede representar a través de un vector que tiene su origen en la posición p y su extremo en la posición p prima y le vamos a llamar delta de r vale decir que ese vector desplazamiento ese vector desplazamiento delta de r ¿verdad? será la diferencia entre el vector r prima y el vector r entre dos vectores de posición separados entre sí ¿verdad? o diferenciados entre sí a través del tiempo transcurrido o el tiempo que le lleva a la partícula viajar de p a p prima nuevamente nuevamente es una magnitud vectorial ¿verdad? que depende de los vectores de posición y se puede representar ¿verdad? a través de ese vector que sería la diferencia ¿verdad? que está aquí en negro el otro aspecto que nos interesa estudiar es bueno como la partícula se ha desplazado en un instante de tiempo dado con qué rapidez se produce ese desplazamiento entonces para ello tenemos que tener en cuenta que si la partícula se encontraba en la posición esta vamos a suponer que esa partícula tiene una forma cualquiera como este primito o cilindrito que está aquí en esta posición en el instante t y en esta posición en t más delta de t bueno la posición las sucesivas posiciones van definiendo una línea imaginaria que ya la vamos a tratar con más detalle que se llama trayectoria y analizando la rapidez de cambio de posición de la partícula podemos definir lo que se llama el vector velocidad para poder definir el vector velocidad vamos a hacer uso por un lado del vector desplazamiento y por otro lado del instante de tiempo transcurrido entre los momentos t y t más delta de t para ello definimos el vector velocidad lo simbolizamos con una letra b corta con una flechita para indicar que se trata de una magnitud vectorial y por definición será el límite cuando delta de t tiende a cero de delta r sobre delta t desplazamiento sobre tiempo o sea desde el punto de vista matemático diferencial de r sobre diferencial de t entonces estamos estamos este en una en una posición tal que este este estamos en una en una situación tal de que esta pasa a ser una definición fundamental de enorme importancia en el campo de la hidrocinemática porque nos está expresando la caracterización matemática de cómo es el movimiento incluido el tiempo ¿verdad? lo importante es tener en cuenta que ese vector velocidad por ser una magnitud vectorial ¿verdad? se puede descomponer en tres componentes por ahora lo vamos a simbolizar estos componentes con sus respectivos subíndices homólogos a las direcciones de orientación de los ejes principales bx by y bz ¿verdad? de manera tal que este podemos representarlo a través de esta relación vector velocidad igual a bx por i más bx por j más bz por k este y la situación de representación vectorial nos abre todo un universo de análisis por el hecho siguiente cada una de las componentes de esa de ese vector velocidad cada uno de los componentes de ese vector velocidad es una función ¿verdad? de la posición en la que se encuentra en el espacio fíjense si la partícula se encuentra en un instante dado una fotografía instantánea con el vector de posición ra de coordenadas x a y a y z a ¿verdad? este la velocidad está definida a través de una función de la posición y del tiempo y cada una de sus componentes también ¿verdad? cada una de sus componentes en x en y y en z son funciones de la posición y del tiempo por lo tanto por lo tanto no debemos olvidarnos de recordar que cada una de los componentes de la velocidad que aparecen en este vector tanto vx como vx como vz son funciones llamémosle phi sub bx phi sub y phi sub vz de x z y t bueno como la velocidad también cambia con el tiempo y se acuerdan nosotros cuando estudiamos cinemática de una partícula material en física 1 definimos un campo adicional para definir la rapidez de cambio de la velocidad con el tiempo en el espacio vamos a definir a continuación el campo de aceleraciones para lo cual el vector de aceleración se expresa como el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta b sobre delta t o si ustedes quieren la derivada del vector velocidad respecto al tiempo y por definición será la derivada segunda del vector desplazamiento respecto al tiempo dos veces de modo tal que estamos ante un nuevo campo vectorial que tiene en cuenta la rapidez de cambio de la velocidad en el espacio entonces también como es una magnitud vectorial la podemos expresar de esta manera usando los versores fundamentales vector aceleración va a ser la componente x de la aceleración por y más la componente y de la aceleración por j más la componente z de la aceleración por k y cada una de esas componentes en virtud de su definición la derivada de una suma es la suma de las derivadas por lo tanto la componente a x de la aceleración será la derivada de bx respecto de t análogamente b y respecto de t b z respecto de t así que de esa manera tenemos definidos el campo de aceleraciones como cada una de las velocidades es función de x z t verdad lo que podemos hacer es a partir de esta expresión que está aquí diferenciar la velocidad si tomamos la diferencial de la velocidad la diferencial de una suma es la suma de las diferenciales parciales respecto a cada una de las componentes verdad entonces al diferenciar bx vamos a tener que como bx es una función de cuatro variables x y z y t va a ser la derivada parcial de bx respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de bx respecto de y por diferencial de y más la derivada parcial de bx respecto de z por diferencial de z más la derivada parcial de bx respecto de t por diferencial de t y para poder determinar a partir de esta diferencial la aceleración tenemos que dividir miembro a miembro entre diferencial de t de acuerdo a esta expresión a la primera entonces a su x era la diferencial de b su x sobre diferencial de t hacemos esa división y nos queda derivada parcial de bx respecto de x por derivada de x respecto de t esta es una derivada total no es otra cosa que la componente x de la velocidad o sea bx lo mismo en este caso esta es y esta es bz diferencial de t sobre diferencial de t se simplifica verdad entonces nos queda que la aceleración en su componente x va a ser la suma de cuatro componentes porque porque tenemos bx por la derivada de bx respecto de x más bx por la derivada de bx respecto de y más bz por la derivada de bx respecto de z más la derivada parcial de bx respecto de t este así que estas serían las cuatro componentes de la aceleración una componente global de tres subcomponentes que serían estas tres primeras que se llama aceleración advectiva y que tienen en cuenta la manera en la cual va cambiando la velocidad en el espacio ¿verdad? mientras que en este caso tenemos esta derivada que se llama por sí misma aceleración local quiere decir cómo va cambiando la velocidad en un punto con la velocidad en un punto con respecto al tiempo entonces generalizando a las otras dos componentes generalizando a las otras dos componentes nos quedan definidas las aceleraciones por esas tres expresiones matemáticas que aparecen ahí la aceleración en X la aceleración en Y la aceleración en Z cada una de las cuales tiene su respectiva componente local y sus respectivas componentes advectivas esto es algo que no debemos perder de vista cuando más adelante en hidrodinámica encontramos las ecuaciones fundamentales del movimiento bien respecto a la simbología que habitualmente se utilizan en los textos para expresar las componentes del vector velocidad nosotros hasta ahora lo venimos expresando de esta manera al vector velocidad total lo expresamos según los tres componentes con estos respectivos subíndices sin embargo en en muchos textos les hago esta salvedad porque van a poder observarlos en muchos textos para evitar el uso de tantos subíndices lo que hacen es simbolizar con U a la componente X de la velocidad simbolizar con B a la componente Y simbolizar con W a la componente Z para hacer abstracción de la velocidad en este caso si usamos esa simbología el vector velocidad nos quedaría de esta manera esto es importante porque digamos no es tan importante desde el punto de vista conceptual sino desde el punto de vista de la representación simbólica yo he tenido en alguna oportunidad algunas consultas de estudiantes que se hacían un lío con esto porque claro seguramente de esta manera está todo más claro pero esa costa de generar un subíndice adicional nosotros en general vamos a usar esta forma de representar con un subíndice indicativo de la dirección respecto al eje coordenado que estemos considerando pero puede que en alguna situación tengamos que hacer uso de esta forma de presentarla para aligerar un poquito la notación fíjense que en ese caso obviamente tenemos tenemos los elementos para representar las aceleraciones en los distintos tipos de flujos que se nos pueden presentar en la práctica ya vamos a ver en detalle cuando veamos clasificación de flujos los flujos se pueden caracterizar de acuerdo a su variabilidad espacial en flujos predominantemente unidimensionales flujos bidimensionales cuando hay variaciones en dos direcciones predominantemente o la mayoría de los flujos de la naturaleza que son tridimensionales entonces cuando volvamos a la clasificación de flujos vamos a representar las componentes de la aceleración respectivas siempre las componentes son la aceleración local y la aceleración convectiva sea cual fuera la simbología que se utiliza así que en ese sentido no hay problema bueno para describir el movimiento de los fluidos que ya tenemos definido los cuatro campos principales verdad que hemos considerado hasta ahora posición desplazamiento velocidad y aceleración cuatro cuatro campos este se pueden usar haciendo incorporando la manera en la que históricamente se acometió el estudio de los fluidos de movimiento se pueden usar dos descripciones alternativas para poder representar esos movimientos de los fluidos una de esas descripciones es lo que se llama la descripción lagrangiana que fue propiciada por se denomina así en honor a este señor ¿verdad? a Joseph Lagrange en donde se establece que el fluido se puede estudiar siguiendo el movimiento de partículas individuales ¿verdad? que cada una son las características de ese movimiento son funciones del tiempo y van moviéndose en el seno de un fluido pero se las sigue individualmente a las partículas sería algo así como individualizar una partícula en movimiento y con una filmadora ¿verdad? seguirla y ver digamos cómo van cambiando las propiedades que describen ese movimiento este sería el enfoque lagrangiano en el cual el movimiento global el fluido dentro de la región o dominio de análisis se encuentra resolviendo las ecuaciones del movimiento para todas las partículas fluidas que se han individualizado para su caracterización pero hay otra manera de estudiar el movimiento que es siguiendo lo que se llama el enfoque o la descripción euleriana en honor a este señor Leonhardt Euler Euler como dicen como creo que se dice en alemán este señor de origen suizo la granja de origen francés Euler de origen suizo y para poder caracterizar el movimiento este señor sugiere o el enfoque euleriano sugiere que las propiedades se definen en puntos fijos en el espacio es decir como que yo estoy mirando puntos fijos del espacio y estoy tomando fotografías de esos puntos de fijo pero no estoy siguiendo a las partículas y no estoy viendo pasar a las partículas por esos puntos fijos del espacio este bueno esta esta representación euleriana es se utiliza bastante más que la lagrangiana en ingeniería civil porque resulta en ecuaciones que son más fáciles de visualizar a través de ejemplos sencillos y digamos para determinado problema en particular puede que sea mejor representarla de acuerdo a una descripción o a otra de acuerdo o en función de la conveniencia vamos a ver un ejemplito por ejemplo un ejemplito aquí que sería vamos a suponer que tenemos la necesidad de medir la temperatura del agua en un arroyito en movimiento y lo único que tenemos este es la posibilidad de tener un sensor un termómetro verdad para poder medir la temperatura del agua entonces lo podemos hacer de dos maneras una de las maneras sería quizá lanzar un flotador en la corriente lanzar un flotador en la corriente que puede ser esto este flotador que está sosteniendo el sensor bueno que va a ser el bulbo de mercurio verdad que usamos en el termómetro para medir la temperatura del agua y mientras ese flotador va moviéndose por el arroyito se va midiendo la temperatura del agua a lo largo de el derrotero que haya seguido ese flotador entonces ahí estaríamos midiendo la temperatura del agua siguiendo la descripción lagrangeana del movimiento ¿por qué? porque el punto de medición se va moviendo juntamente con la corriente fluida o sea y podemos considerar que el lugar donde estamos haciendo la medición el punto donde estamos haciendo la medición es la partícula que estamos siguiendo a través de ese movimiento pero eventualmente lo que podemos hacer es que si tenemos un puente una alcantarilla alguna estructura fija ubicarnos en un punto que nos permita quizás cerca de esta puente de esta alcantarilla ¿verdad? ubicarnos en esta posición o este mediante coordenadas conocidas de este punto de referencia que quizás sería la arista de esta alcantarilla ¿verdad? donde ponemos el origen de coordenadas xy visto desde arriba esta es una vista en planta ¿no? y definimos este punto o de coordenadas xy0 x0 y0 ¿verdad? y lo que hacemos y lo que hacemos en este punto colocamos el termómetro y el termómetro empieza a medir la temperatura a medida que van pasando las partículas por ese punto en ese caso estaríamos aplicando el enfoque euleriano ¿verdad? el enfoque euleriano de este la 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 este del movimiento o sea que como les digo en algunos casos puede convenir el análisis o el enfoque euleriano o la descripción euleriano y en otros la descripción euleriano fíjense que habitualmente en hidráulica nosotros usamos el enfoque euleriano para medir la velocidad del flujo en un canal ¿por qué? porque siempre hacemos uso de algunas facilidades logísticas en ese caso lo que hacemos es este bueno ubicarnos en un puente ¿verdad? aquí tenemos el canal o el caos donde queremos medir hay un operador que baja el instrumento de medición que es con esta barra de sustentación y aquí en el extremo hay un aparatito que se llama molinete hidrométrico que lo vamos a ver más adelante cuando veamos medición de líquidos en movimiento este este otro operador va con este aparatito midiendo está conectado con un cable aquí midiendo ¿verdad? la vuelta que da este aparatito para medir la velocidad y estamos aplicando ¿verdad? una situación como esta ¿verdad? un punto fijo en el espacio y vamos a medir la velocidad en un punto es decir que es la velocidad en un punto no de una partícula individual sino la velocidad como resultado de todas las partículas individuales que atraviesan mientras tenemos suspendido el dispositivo análogamente o alternativamente lo que podemos hacer es hacer por ahí en otro caso medir el flujo a través de una alcantarilla aquí hay una operadora ¿verdad? una compañera haciendo una medición también que a diferencia de suspender el instrumento desde un puente lo está haciendo por vadeo ella bajó al sitio bueno con un equipo impermeable con botas y demás y está mediante la suspensión de la barra que la sujeta con su mano está midiendo la velocidad en ese punto bueno esta sería medición a través del método de Euleriano a través del método de Alagranciano podemos hacer esto lanzar unos flotadores ¿verdad? que tienen estas pelotitas verdes son unos flotadores por ejemplo en un río grande este es un río grande aquí hay una embarcación donde estamos observando los flotadores aquí fíjense que hay otra embarcación de gran porte que pasa por la otra margen y obviamente esos flotadores aquí están acoplados a este posicionadores GPS que nos van dando las posiciones instantáneas este sucesivas de este los geolocalizadores eso este que se llaman GPS trackers ¿verdad? y digamos después recolectamos esa información y calculamos las velocidades este en función de este la descripción la gran llana aquí hay un operador que está a punto de lanzar otro flotador aquí se lo ve ¿verdad? o eventualmente se puede hacer lo que se llama también un aforo químico un aforo químico en un arroyito que este se hace mediante un trazador que es un líquido coloreado fíjense este color magenta a través de este este tacho se arroja el líquido y este mediante un seguimiento visual o con una técnica de filmación aquí están todos los estudiantes con sus celulares filmando se va viendo cómo avanza la pluma de dispersión de ese colorante a lo largo del arroyito este y obviamente ese colorante va este estimando las velocidades de las partículas que van impulsando verdad a ese colorante este sería una manera lagrangiana de medir velocidades con flotadores o con trazadores a diferencia de la ola ariana que son en puntos fijos del espacio por eso el campo de aceleraciones de acuerdo a la a la descripción lagrangiana es un vector verdad que es una función del tiempo porque va a medida que va evolucionando mientras que en el caso de la descripción euleriana trabajamos con un valor fijo de la velocidad en el un valor de la velocidad en un punto fijo del espacio de coordenadas x a y z que obviamente en el tiempo va mostrando cómo puede ir cambiando la velocidad en cada uno de esos puntos por eso es importante recordar lo que acabamos de ver que es el concepto de derivada material que era para definir las aceleraciones esas en sus dos componentes locales y convectivas fíjense que de acuerdo a esto respecto a este punto a del espacio verdad y la aceleración sería esta expresión como las velocidades son las derivadas totales finalmente nos queda esta expresión que se puede generalizar a todo el campo en cualquier punto es válida esta expresión que es lo que se conoce como derivada material o derivada de la granja bueno siempre es conveniente recordar que estamos hablando de campos vectoriales campos vectoriales si se considera un conjunto de sensores que están adecuadamente dispuestos estratégicamente en determinados puntos para medir la magnitud y la dirección de la velocidad se puede reconstruir un campo vectorial que es un campo continuo mediante una representación discreta porque van a ser puntos particulares ¿verdad? pero en función de la densidad de cobertura que tengan esos puntos en los cuales estamos colocando sensores de medición vamos a tener una representación visual fácil de interpretar para nosotros de lo que sería un campo continuo porque si lo queremos mirar como tal un campo continuo vamos a ver un manchón en el espacio que no vamos a poder discernir bien pero si lo ubicamos convenientemente a cada uno de los puntos en donde vamos a hacer mediciones puntuales de la velocidad bueno es una manera de poder visualizar en forma concreta ese campo obviamente el módulo del vector velocidad resultante se calcula por esta ecuación que surge del solemma de Pitágoras la raíz cuadrada de las distintas componentes de la velocidad sumadas entre sí elevadas al cuadrado vamos a ver en muchas expresiones que aparece el operador derivada material el operador derivada material definido con estas letras D mayúsculas letras D mayúsculas que en definitiva ese operador ese operador aplicado sobre un campo de velocidades por ejemplo tiene esta forma matemática la derivada respecto al tiempo que es con lo que se construiría la aceleración local más el producto escalar del vector velocidad por el vector Nabla donde este Nabla es el operador de Hamilton o sea este y por la derivada respecto de x más j por la derivada respecto de y más k por la derivada respecto a z ese es el operador de Hamilton cada uno de los términos aparece multiplicado por los respectivos versores fundamentales de esta manera aplicando el operador derivada material al vector velocidad definimos lo que se llama la aceleración la aceleración material ¿verdad? o aplicado el vector a la presión ¿verdad? bueno fíjense que aquí tenemos el producto como la presión es un escalar ¿verdad? será la fluctuación de la presión en un punto más como va variando la presión en el espacio el gradiente espacial de presiones ¿por qué? porque producto escalar del vector velocidad por el vector naula producto escalar de dos vectores es un escalar ¿verdad? que es el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forman entre sí bueno vamos a ver rápidamente lo que son las clasificaciones de los tipos de flujo que podemos tener en la práctica para representar condiciones geométricas que nos resulten familiares para el análisis de situaciones particulares con las que nos vamos a encontrar en determinados problemas de la ingeniería civil por ejemplo nosotros deseamos conducir agua con fines múltiples de un punto a otro por ejemplo para abastecer de agua potable desde un punto a otro por ejemplo desde una fuente de captación hacia una población utilizamos para ello conducciones esas conducciones pueden ser conductos a presión cilíndricos que se denominan tuberías o pueden ser conductos que se llaman abiertos o conductos a superficie libre como esto que se llaman canales pero en ambos casos en ambos casos la dirección predominante del movimiento se da siguiendo un eje principal en este caso el eje X que lo podríamos definir de manera axial ya sea en la tubería o en el canal ¿verdad? obviamente en este caso hay una predominancia del movimiento en una dirección que se destaca por sobre las otras dos y podríamos caracterizar a ese tipo de flujo como flujo unidimensional y lo vamos a simbolizar con este 1D ¿verdad? sería unidimensional o sea que la componente que más nos importa es la componente X de la velocidad ahora bien imaginemos por ejemplo la situación que es otro problema típico que tenemos en ingeniería civil cuando tenemos que resolver problemas de drenaje urbano es decir cómo manejar las aguas que se generan por efecto de la escorrentía superficial durante lluvias en un escenario urbano ustedes saben que cuando llueve aquí en santiago hay un régimen hidrológico estacional o sea que llueve predominantemente en el verano el agua se acumula y empieza a correr ¿verdad? en la ciudad empieza a correr por las calzadas por las calles ¿verdad? llega un momento en que si esos desagües son insuficientes bueno las calles se llenan de agua ese movimiento del agua por las calles está caracterizado por una geometría ¿verdad? ustedes saben las calles tienen 7, 8, 10 metros de ancho y una altura definida de punto de vista hidráulico ¿no? y una altura definida por la altura del cordón que puede ser 12, 15 centímetros ¿verdad? entonces este cuando uno ve por ejemplo una calle en el centro anegada la geometría instantánea del escurrimiento es un flujo en el sentido longitudinal de acuerdo a la pendiente que tenga la calle en el sentido longitudinal es decir por donde se mueven los automóviles pero también han visto que cuando pasa un vehículo un auto y ni que hablar un camión o un colectivo también hay un movimiento en masa del agua en el sentido transversal ¿verdad? o sea que en este caso hay dos componentes importantes de la velocidad en el sentido X en el sentido longitudinal y en el sentido lateral como la tercera dimensión esta es chiquitita 10 12 15 centímetros no nos interesan tanto las componentes verticales de la velocidad porque este espesor es muy bajito ¿verdad? entonces aquí hay dos componentes importantes de la velocidad en el sentido longitudinal y en el sentido lateral que es el tipo de escurrimiento que se presenta en calles calzadas en planicias inundables cuando el agua se desborda de un río ¿verdad? este corre por la planicie bueno este tipo de movimiento donde cobran relevancia la componente X y la componente Y de la velocidad se llama flujo bidimensional bidimensional y lo representamos con esta simbología 2D porque porque la componente Z no es tan importante y finalmente tenemos situaciones como por ejemplo imaginemos la entrada a través de un río en un embalse ¿no? imaginemos por ejemplo el embalse río donde allá en las termas está entrando agua por uno de los ríos por acaso vamos a poner el salí y bueno y este cuando entra el agua por acá viene el río entra al embalse bueno se difunde ¿verdad? el flujo y hay movimientos en el sentido longitudinal en dirección hacia la presa pero también en el sentido lateral en el sentido transversal y obviamente a medida que vamos entrando y vamos ganando profundidad también hay este movimiento en el sentido vertical o sea que en este caso si son importantes las tres componentes de la velocidad queda X, Y y Z X, Y y Z y estamos hablando de un flujo tridimensional esto se da igual cuando sale un río y desemboca en un lago en el mar ¿verdad? a través de un estuario este bueno este a decir verdad en en rigor en toda la naturaleza los flujos son tridimensionales en el aire en el mar en los ríos son tridimensionales solamente que nosotros los ingenieros generalmente podemos hacer algunas simplificaciones hacer algunas abstracciones y simplificar la descripción de ese flujo teniendo en cuenta las componentes de la velocidad que son predominantes respecto de las otras por eso es que usamos esta diferenciación de flujo unidimensional bidimensional o tridimensional aquí hay ejemplos de los que veíamos ¿verdad? en el caso de un canal tenemos un flujo predominantemente unidimensional en el caso de este unas unas calzadas unas calles flujo bidimensional ¿verdad? y en el caso de un embalse aquí está una presa y aquí atrás está el embalse bueno el flujo es tridimensional ejemplos de la vida real de cómo lidiar con estas simplificaciones que vamos a utilizar a lo largo de este curso cuando tengamos que estudiar este respectivamente canales tuberías ríos planicies este reservorios embalsas hay otra posibilidad de clasificar la primera clasificación que veíamos en 1D 2D y 3D es de acuerdo a la variabilidad espacial en una dos o tres dimensiones ahora bien de acuerdo a la variabilidad temporal de acuerdo a la variabilidad temporal el flujo se puede clasificar en flujo permanente o flujo no permanente en el caso del flujo permanente sería cuando la derivada del vector velocidad respecto del tiempo es igual a cero que quiere decir que si yo tengo un canal un río una conducción hidráulica voy con un aparatito como los que veíamos recién en las fotos molinete por ejemplo y mido la velocidad a las 3 de la tarde me da un determinado valor la mido a las 4 de la tarde me da el mismo valor la mido a las 5 de la tarde me da el mismo valor es decir que en un punto la velocidad no cambia con el tiempo ese es el caso del flujo permanente ahora bien si voy y hago las mediciones a las 3, 4 y 5 de la tarde y me da valores diferentes quiere decir que la velocidad está cambiando con el tiempo y por lo tanto el cambio de la velocidad respecto del tiempo es distinto de cero puede ser mayor a cero si está aumentando con el tiempo puede ser menor a cero si está disminuyendo con respecto al tiempo en este caso el flujo será no permanente porque la velocidad está cambiando con el tiempo y por ejemplo si estoy ante una crecida del río Dulce imaginémonos y vamos con el aparato y medimos la velocidad en un punto ubicado en el puente carretero nos da un valor y vamos y medimos en un punto ubicado en el puente San Francisco Solano aquí sobre la autopista y nos da el mismo valor ¿verdad? de la velocidad y quiere decir que a lo largo de ese recorrido la velocidad no cambió entonces la variación de la velocidad respecto a x donde x en este caso x y sería la la coordenada que describe el desarrollo longitudinal del flujo a lo largo del río permanece indemne ¿verdad? la velocidad en este caso estamos hablando de flujo uniforme flujo uniforme mientras que si obtenemos valores distintos de la velocidad en el puente carretero y en el puente San Francisco Solano quiere decir que la velocidad está variando espacialmente y tenemos un flujo variado si la velocidad está aumentando positiva esta variación si está disminuyendo es negativa esta variación estas dos subclasificaciones de los fluidos en movimiento no se pueden separar entre sí o sea que tienen que combinarse tienen que combinarse entre sí ¿por qué? porque la velocidad depende de x y z y de t la velocidad es una magnitud con variabilidad espacio-temporal porque es un vector que varía en el espacio y en el tiempo como lo vimos ¿verdad? entonces en ese caso podemos hablar de flujo permanente uniforme o flujo permanente variado y podemos hablar de flujo no permanente uniforme y flujo no permanente variado o sea que tendríamos en teoría cuatro combinaciones posibles permanente uniforme permanente variado no permanente uniforme no permanente variado bueno el tercero de esos una situación hipotética en la que el flujo sea no permanente pero que se mantenga uniforme es prácticamente imposible de encontrar en la práctica no se puede encontrar en la práctica un flujo no permanente que a la vez sea uniforme por lo tanto esa es una tipología de flujo que la vamos a descartar y únicamente vamos a considerar tres posibilidades flujo permanente uniforme flujo permanente variado y flujo no permanente variado esas tres esas tres son los tipos de movimiento que se nos pueden presentar en la práctica ¿por qué? porque el no permanente uniforme es imposible que ocurra nuevamente nuevamente en la naturaleza en la naturaleza como la naturaleza es tan compleja por ejemplo el flujo atmosférico el flujo del agua en los océanos en los ríos siempre es no permanente y variado estamos en el peor de los mundos entre comillas siempre es no permanente porque la velocidad varía con el tiempo en todos los puntos y variado ¿verdad? porque varía espacialmente también ¿verdad? sin embargo existen situaciones en la práctica que a conveniencia la podemos simplificar para encontrar relaciones más simplificadas más sencillas de manipular matemáticamente por eso nosotros como vamos a ir desde los casos más simples a los casos más complicados vamos a empezar estudiando flujo permanente uniforme después vamos a seguir con flujo permanente variado y después vamos a seguir con flujo no permanente variado que es el caso más general y más complejo ¿verdad? si nos retrotraemos nuevamente al análisis del movimiento a nivel de una partícula fluida de una partícula fluida la partícula por lo general en un movimiento en un fluido de movimiento ¿verdad? experimenta una serie de cambios en su posición en su orientación y en su forma ¿verdad? por la acción justamente de los esfuerzos característicos que condicionan ese movimiento ¿verdad? o sea cambian su posición su orientación y su forma pero lo hacen de una manera tal que ese cambio es único sin embargo para el análisis nosotros a conveniencia lo podemos desagregar en cambios o tipos de movimiento diferenciado para poder estudiarlo mejor desde el punto de vista matemático y geométrico entonces podemos en un principio identificar cuatro cuatro tipos de movimiento vamos a simbolizar primero lo vamos a ver en el plano porque se ve mejor se entiende mejor y después lo vamos a ver en el espacio primero lo vamos a ver en 2D y después lo vamos a ver en 3D vamos a simbolizar con una línea continua a la apariencia de la partícula en un instante T y con una línea de trazos en un instante T más delta T estará aquí pero preservó su forma y preservó su orientación por eso decimos que este tipo de movimiento se denomina traslación ahora bien puede ocurrir que en el instante T esté en esta ubicación y en un instante T más delta T esté en esta ubicación es decir la partícula y ha experimentado entre esos dos instantes de tiempo un cambio en su orientación y por lo tanto ha experimentado lo que se denomina una rotación una rotación sería el segundo tipo de movimiento identificable imaginemos ahora esta situación en la que la partícula tenía esta forma cuadradita en un instante T más delta T en un instante T mientras que en un instante T más delta T tiene esta forma alargadita ese tipo de deformación se llama elongación o estiramiento lineal ¿verdad? y obviamente está ocasionado por la presencia de esfuerzos de tracción probablemente o de compresión si hubiera sido en el otro sentido ¿verdad? este sería el tercer tipo de movimiento que podemos identificar asociado a un cambio de forma ¿verdad? y el último tipo es una deformación angular ¿verdad? porque a diferencia de este caso a diferencia de este caso cuando actúan esfuerzos de corte o esfuerzos tangenciales la partícula que era cuadrada pasa a ser una partícula romboidal alargada ¿verdad? entonces tenemos este tipo de movimiento que se llama deformación angular por corte por esfuerzo tangencial o por cisayamiento ahora bien si dividimos cada uno de esos movimientos en delta T o sea teniendo en cuenta el tiempo necesario para experimentar cada uno de esos movimientos estaríamos hablando de las tasas temporales de movimiento entonces tendríamos aquí para la tasa de traslación sería el movimiento característico la velocidad ¿verdad? que sería en este caso delta X sobre delta T en un sentido predominante ¿verdad? mientras que en este caso si consideramos el ritmo al cual se produce esta rotación vamos a tener lo que se llama una velocidad angular que sería la tasa de rotación sería delta omega sobre delta de T o lo que le podemos llamar omega sería delta teta sobre delta de T donde teta sería el ángulo de giro ¿verdad? el ángulo de giro mientras que en este caso tendríamos una tasa de estiramiento de estiramiento lineal que sería obviamente delta L sería el adicional que sería este pedacito más este pedacito dividido delta T sería la tasa de estiramiento lineal y en este caso vamos a tener una tasa de deformación angular si llamamos phi a la deformación angular originada por el fuerza de corte delta phi sobre delta T sería la tasa de deformación angular nuevamente el movimiento de una partícula es único pero se puede desagregar para poder caracterizarlo matemáticamente en estos cuatro tipos unitarios ¿verdad? estos serían como los movimientos unitarios lo que vemos aquí a nivel del plano obviamente lo podemos representar de esta manera ¿no? o sea en X y estamos viendo en flujo bidimensional ¿verdad? traslación rotación deformación angular deformación lineal la partícula inicialmente es la celeste con contorno en línea continua negra mientras que en el instante de temas delta T es esta partícula blanca con es esta representación blanca con línea de trazos negra traslación rotación deformación angular y deformación lineal como decíamos el movimiento es uno solo y terminamos aplicando lo que se llama el principio de superposición para poder caracterizarlo el movimiento general sería que en el instante T sub cero la partícula tiene esta forma y esta ubicación espacial y esta orientación y en el instante T sub cero más delta de T tendrá esta forma bueno esta forma la resultante de sumar en forma desagregada cada uno de los componentes traslación deformación lineal rotación y deformación angular esto digamos nos ayuda a expresar el movimiento como la suma de movimientos individuales y de esa manera obtenemos ecuaciones más sencillas para poder caracterizar ese movimiento lo mismo que pasa en 2D pasa en 3D traslación rotación deformación angular y deformación lineal vale decir que de acuerdo a los esfuerzos que actúan al final podemos tener toda esta combinación posible de movimientos a nivel de una partícula fluida en el caso de un flujo tridimensional bueno ¿cómo se caracterizan matemáticamente ese tipo de movimiento por ejemplo el movimiento de rotación si tenemos un movimiento bidimensional de un fluido el ángulo promedio de la rotación ¿verdad? alrededor de de este punto P en esta situación sería alfa sub A más alfa sub B sobre 2 ¿verdad? alfa sub A más alfa sub B sobre 2 sería el ángulo promedio que le podemos llamar alfa barra y por lo tanto si consideramos la tasa temporal media de rotación del elemento alrededor de ese punto bueno va a ser esta omega que va a ser derivada de B respecto de X más derivada de U respecto de Y donde U es la componente de la velocidad en el sentido X y B la componente de la velocidad en el sentido Y entonces tenemos definido de esa manera el movimiento caracterizado a través de estas relaciones básicas obviamente si el fluido se moviera tridimensionalmente como es habitual cuando analizamos el movimiento de un fluido libre tendríamos vamos vamos a llamar B a la velocidad que le estamos imprimiendo una placa móvil por encima de una placa fija para poder generar este perfil de velocidades y obviamente en un instante de 1 una partícula que tenía esta forma cuadrada pasará a tener esta forma donde A y BB serían los ejes principales que se pueden ver en el plano ¿verdad? entonces podemos definir la rotacional como la tasa media de rotación que experimenta el elemento respecto a una situación inicial de lados o caras serían lados en flujo 2D caras en flujo 3D que fueran inicialmente perpendiculares entre sí las tasas de rotación de acuerdo a las tres direcciones características se ven expresadas de esta manera por eso podemos definir de punto de vista matemático la rotacional a través del producto vectorial a través del producto vectorial de el operador de habla respecto al vector velocidad este sería el operador de habla donde dijo este caso los versores fundamentales y este sería el vector velocidad producto cruz o producto vectorial a diferencia del operador divergencia que veíamos en velocidad cuando veíamos la derivada material que era el producto escalar que si se aplica un vector es la divergencia si se aplica a un escalar es el gradiente en este caso en este caso el rotacional es decir producto vectorial de estos dos vectores bueno esta expresión se puede también representar a través de este determinante ¿verdad? este determinante que es el determinante de una matriz de 3x3 donde en la primera fila tenemos los versores fundamentales en la segunda fila el operador de Hamilton y en la tercera fila las tres componentes de la velocidad y se puede resolver un determinante de 3x3 ¿verdad? por el método de los menores adjuntos y por el menor adjunto este que está aquí digamos producto cruzado ¿verdad? y está en la fila 1 columna 1 1 más 1 2 es un número par es positivo el coeficiente ¿verdad? más j por el menor adjunto ¿verdad? sería derivada de b sub z respecto de x menos derivada de b sub x respecto de z j está en la fila 1 columna 2 1 más 2 es 3 es un número impar por lo tanto es negativo ¿verdad? este sería el segundo término y k por este menor adjunto que sería la derivada de b sub respecto de x menos la derivada de b sub x respecto de y k está en la fila 1 columna 3 1 más 3 es 4 4 es un número par entonces es positivo y esta sería la expresión desagregada de la rotacional o también se llama el rotor del vector velocidad obviamente que este es un cálculo matemático que lo podemos hacer toda vez que conozcamos las expresiones de las respectivas componentes de la velocidad que van a ser funciones de x, y, z y t ¿verdad? entonces haciendo las derivadas parciales respecto a cada una de las variables que estamos considerando ahí hacemos las cuentas y obtenemos la rotacional esta esta definición nos lleva a la definición de vorticidad ¿verdad? que sería este esta expresión que acabamos de mencionar ahí este y vamos a tener que hacer los cálculos y este número este número que resulta o este vector que resulta de esta expresión puede que nos dé cero o puede que nos dé valores distintos de cero ¿verdad? si nos da cero si nos da cero quiere decir que el flujo es irrotacional el flujo es irrotacional el movimiento transcurre pero las partículas no van girando a medida que evolucionan en el movimiento entonces en ese caso esta derivada cruzada esta derivada es igual a esta otra derivada que se llaman derivadas cruzadas y algo menos algo igual a sí mismo es igual a cero este es componente cero este componente cero y este componente cero es decir si el flujo es irrotacional se tienen estas identidades si dan distinto de cero quiere decir que el flujo es rotacional y las partículas van girando a medida que evoluciona el movimiento este nuevamente de acuerdo a la conveniencia teniendo en cuenta la geometría que vamos a analizar para el movimiento teniendo en cuenta la geometría que vamos a analizar para el movimiento vamos a poder expresar esta rotacional en distintos sistemas de coordenadas en el sistema de coordenadas cartesianas lo que acabamos de representar recién lo podemos definir como este vector que es el producto vectorial del operador nabla o del vector nabla perdón con el vector velocidad ahora por ejemplo para estudiar el flujo en un sistema que esté caracterizado por la geometría cilíndrica podemos utilizar coordenadas polares ¿verdad? en lugar de utilizar coordenadas cartesianas en lugar de utilizar x, y y z como las coordenadas características podemos utilizar r, teta y z donde r sería el radio vector ¿verdad? y teta sería el ángulo que forma ese radio vector con cada una con la dirección creciente del eje x entonces en ese caso mediante la transformación de coordenadas ¿verdad? podemos expresar el vector vorticidad a través de esta fórmula en función de r, teta y z en coordenadas cilíndricas donde obviamente sub r sería el versor fundamental en la dirección del radio vector e sub teta sería el versor fundamental en la dirección de la apertura angular ¿verdad? y este es sub teta en la dirección vertical que sería igual a al k este eventualmente también lo podemos expresar en coordenadas cilíndricas ¿no? por ejemplo para estudiar flujos a nivel atmosférico planetario escala planetaria lo podemos hacer en coordenadas esféricas bien aquí tenemos este dos ejemplos de lo que sería un flujo bidimensional rotacional y un flujo bidimensional y rotacional fíjense ustedes que en este caso este a pesar de que la trayectoria que sería esta línea curvita es curvilínea siempre la partícula va orientada normalmente al movimiento predominante aquí lo mismo ¿verdad? aunque tengan puntos de inflexión la partícula va orientada normalmente al este movimiento eh eh dominante mientras que en este caso fíjense ustedes que este la partícula va siempre orientada verticalmente pero la dirección normal va cambiando pero la partícula para poder mantener ese movimiento va este eh sin girar sin girar eh aquí está más claro en esta misma posición respecto de este que eh obviamente el ángulo que van formando se va manteniendo indeformable y por lo tanto en este caso es flujo irrotacional a pesar de que la trayectoria sea curvilínea las partículas no giran esto se ve muy claramente cuando estudiamos más adelante el concepto de capa límite que es este una región cercana a las paredes donde el fluido entra en contacto con sus transportadores o contenedores que son generalmente sólidos por ejemplo el lecho de un canal o la pared de un tubo bueno en ese caso hay un efecto de la viscosidad que se reduce a una capa delgada en la cercanía de la pared fíjense que y por lo tanto el vector velocidad es tal que el perfil experimenta esta forma desde un determinado punto para arriba se mantiene constante y a medida que se va acercando a la pared se va reduciendo hasta alcanzar el valor cero en contacto con la pared bueno con estos emojis que aparecen aquí estoy indicando la orientación de una partícula las partículas que van en esta parte es como si no se hubieran anoticiado de la presencia de una pared aquí y siguen desarrollando su movimiento manteniendo perfectamente su orientación sin girar mientras que las que se aproximan aquí a la pared como consecuencia de los esfuerzos viscosos cortantes generados por la presencia de esa pared comienzan a experimentar rotaciones fíjense como la carita se va inclinando se va inclinando y se va dando vuelta ¿verdad? entonces dentro de esta zona gris que sería la capa límite el flujo es claramente rotacional porque las partículas van girando o rotando a medida que se van moviendo mientras que afuera de la capa límite que sería toda esta zona blanca sería lo que se llama la región externa y el flujo es irrotacional en ese caso podemos tener distintos casos distintas situaciones por ejemplo el flujo alrededor de un subidero ¿verdad? en el caso del flujo alrededor de un subidero en ese caso podemos tener lo que se llama un vórtice forzado o un vórtice libre cuando ustedes esto es un ensayo que se puede hacer en casa en el lavabo del baño se lo llena de agua poniendo un tapón en el fondo luego se retira ese tapón van a ver que el nivel empieza a descender cuando ya está cerca de vaciarse el lavabo pueden tirar que sea burbujitas de jabón o pedacitos de papelitos no muy grandes porque si no van a trancar y empiezan a mirarlo como empiezan a girar ¿verdad? hasta que finalmente se van por el sumidero bueno también se puede hacer en la bañera o en un embudo en un embudo icónico dejando escapar el agua por el fondo y observando que al final se va formando un vórtice bueno ese vórtice puede ser forzado o puede ser libre el vórtice forzado es un flujo rotacional en el cual las líneas de corriente son concéntricas y el fluido rota como si fuera un cuerpo sólido mientras que el vórtice libre o también llamado vórtice potencial es un flujo irrotacional en el cual la velocidad varía inversamente proporcional con la distancia del centro fíjense que hasta aquí la velocidad va cambiando proporcionalmente con la distancia al centro ¿verdad? va progresivamente aumentando a la medida que nos acercamos y aquí y aquí fíjense que la velocidad varía linealmente varía linealmente o sea que en esta zona tenemos un vórtice libre y aquí tenemos un vórtice forzado este tipo de movimiento también se ve muy bien en los algunos fenómenos atmosféricos como los huracanes que son claramente descriptos a través de un esquema conceptual como este que está aquí un poco visto más en detalle este sería el vórtice forzado ¿verdad? en el que fíjense la superficie libre adquiere esta forma como si fuera un paraboloide de revolución y la velocidad varía linealmente respecto al centro mientras que un vórtice libre la velocidad varía hiperbólicamente respecto al centro ¿verdad? y la superficie libre vista de costado tiene esta forma este aquí hay otra representación con las partículitas este que aquí tenemos flujo rotacional vórtice forzado flujo irrotacional vórtice libre y las respectivas expresiones de este el vector vorticidad bueno vamos a ver otros elementos de interés para caracterizar el movimiento de los fluidos en este caso vamos a introducir el concepto de lo que se llama línea de corriente línea de corriente para ello vamos a identificar un campo de fluido en movimiento y vamos a considerar que en un instante dado o sea en un instante t igual a t sub cero le tomamos una fotografía instantánea disparamos una foto entonces vamos a visualizar en ese instante una serie de partículas que están en movimiento por ejemplo una partícula p sub a que este tendrá o estará en movimiento con una velocidad b sub a este una partícula p sub b estará en movimiento con una velocidad b sub b y así sucesivamente una partícula p sub c velocidad b sub c una partícula p sub d a una velocidad b sub d una partícula p sub e a una velocidad b sub e tenemos aquí referido al sistema de coordenadas x y z cinco partículas que hemos logrado individualizar con esa fotografía instantánea o con esa captura instantánea del flujo en un instante establecido t sub cero con sus respectivas velocidades ahora bien vamos a imaginar que digamos esas partículas están lo suficientemente cerca una de otras de manera tal que podemos trazar una curvita que tenga como propiedad que los vectores velocidad sean tangentes a esa curvita en cada centro de partícula entonces de esa manera podemos llegar a trazar esta curvita magenta ¿verdad? en línea de trazos fíjense aquí esta curva tiene la propiedad de que el vector velocidad es tangente a esa curvita en ese punto ¿verdad? aquí aquí pasa lo mismo ¿verdad? el vector velocidad es tangente aquí pasa lo mismo el vector velocidad es tangente aquí lo mismo y aquí lo mismo ¿verdad? y tenemos definida esta línea imaginaria magenta que si uno la mira así rápidamente nos da una idea clara del campo vectorial ese de digamos una cantidad apreciable de partículas bueno en este caso son cinco si hubiéramos identificado más habríamos podido definirla de de una mejor con una mejor definición a la a la línea imaginaria esa magenta bueno una línea así definida como la magenta se denomina línea de corriente y tiene como propiedad fundamental que el vector velocidad es tangente a la misma a lo largo de todo su recorrido la línea de corriente son líneas imaginarias que poseen la propiedad de que el vector velocidad es tangente a la misma a lo largo de todo su recorrido ahora bien como podemos hacer para caracterizar matemáticamente a esas líneas de corriente entonces vamos a hacer un zoom por ejemplo aquí y vamos a ver esta sería la línea de corriente este sería el punto central de la partícula en una posición por ahora vamos a considerarla en el plano para que se visualizara mejor pxc ¿verdad? y obviamente ese vector velocidad b tendrá dos componentes ¿verdad? el componente horizontal bx y la componente vertical by así mismo así mismo este si imaginamos un instante infinitesimal de tiempo en cuanto a como la partícula esta se va a ir desplazando en virtud de la velocidad en un infinitesimo de tiempo se va a desplazar un diferencial de r que tendrá dos componentes diferencial de x y diferencial de y vale decir para poder alcanzar esta esta posición de la partícula en x más diferencial de x y más diferencial de y como se puede ver aquí como se puede ver aquí este estos dos triángulos rectángulos claramente son semejantes ¿verdad? este triángulo rectángulo de los componentes de la velocidad en magenta y este triángulo rectángulo en negro de los componentes del desplazamiento por lo tanto en virtud de la semejanza de los triángulos se puede decir que diferencial de x es a b sub x como diferencial de y es a b sub y y si lo extendiéramos al espacio como diferencial de z es a b sub z entonces podemos expresar esta triple igualdad diferencial de x sobre cada una de las componentes de la velocidad que como sabemos en un instante t sub 0 son funciones de x, y y z entonces esta triple igualdad que está aquí nos define tres ecuaciones diferenciales al igualar el primero con el segundo el primero con el tercero y el segundo con el tercero tres ecuaciones diferenciales ordinarias cuya resolución nos daría la geometría que adquieren las líneas de corriente esta sería la ecuación diferencial de las líneas de corriente nuevamente para poder encontrar la forma de esa línea de corriente tenemos que tener verdad ecuaciones matemáticas para las componentes respectivas de la velocidad bx, by y bz bien vamos a ver ahora cómo se representan esas líneas de corriente para algunos casos particulares fíjense que si seguimos una línea de corriente otra y otra y otra y trazamos el conjunto una vez que lo observamos podemos ver claramente tener una idea cabal de cómo es la geometría dominante del escurrimiento verdad si es un escurrimiento por ejemplo convergente divergente etcétera verdad utilizando esta descripción que acabamos de ver es decir que el vector velocidad es tangente a cada uno de los puntos que integran la línea de corriente podemos ver aquí identificar puntos de inflexión donde las líneas de corriente cambian su curvatura siempre identificando esa propiedad esencial o sea que es una manera muy eficaz de representar los campos vectoriales de flujo usando líneas de corriente vamos a por ejemplo en un ejemplito si queremos estudiar la descarga a través de un orificio desde una probeta cilíndrica por ejemplo en este caso lo que se puede observar es el conjunto de líneas de corriente que describen la descarga teniendo en cuenta las propiedades del vector velocidad normal a cada uno de los puntos respectivos obviamente de nuevo se pueden expresar esas líneas de corriente en distintos sistemas de coordenadas el que acabamos de ver es el sistema de coordenadas cartesianas pero eventualmente también lo podemos expresar en coordenadas curvilíneas o lo que se llaman coordenadas intrínsecas en lugar de expresarlo en función de x, y, z lo expresamos en función de s que sería la coordenada que va siguiendo la curva y n que sería la normal ¿verdad? en este caso para una partícula fluida podemos definir cada línea de corriente haciendo variar el valor de la normal n igual a n1 n igual a 0 y así sucesivamente para poder expresar el campo es otra de las maneras de representar y bueno muchos modelos numericos que se utilizan en la actualidad para estudiar por ejemplo los ríos que van cambiando de forma van a su vez ensanchándose y enangostándose cuando uno los mira en planta bueno se representan de una manera más eficiente con coordenadas curvilíneas que con coordenadas cartesianas en el caso de las coordenadas curvilíneas a lo largo de la línea de corriente ¿verdad? es necesario tener en cuenta los versores fundamentales que describen esa caracterización ¿no? y por lo tanto el vector aceleración ahora se expresa en términos de las coordenadas correspondientes ¿verdad? donde E sub T y E sub N son los versores fundamentales en el sentido tangencial y en el sentido normal respectivamente sentido tangencial y sentido normal bueno el otro concepto asociado es el concepto de trayectoria concepto de trayectoria en este caso vamos a imaginarnos de nuevo un campo de flujo de nuevo un campo de flujo pero en lugar de tomar una fotografía instantánea hacemos una filmación entre un tiempo T1 y un tiempo T5 a lo largo de un intervalo de tiempo filmamos ese campo de flujo una vez que tenemos esa filmación lo que hacemos es identificar una partícula vamos a identificar una partícula que le vamos a llamar partícula P sub 0 una partícula y obviamente al inicio de la filmación como la filmación va desde T1 a T5 la partícula se ubicará en esta posición en esta posición en el instante T igual a T1 si editamos y vamos pausando la filmación podemos ir identificando si la ponemos a correr y la vamos pausando podemos ir identificando las sucesivas posiciones que ha ido ocupando esa partícula a través del tiempo esa misma partícula P sub 0 se habrá movido y en el instante T igual a T sub 2 se encontrará en esa posición y en el instante T sub 3 en esta en T sub 4 en esta y en T sub 5 en esta es decir a lo largo de la película hemos ido descubriendo como la partícula se ha ido moviendo entonces podemos imaginar una línea una línea que resulte de unir suavemente con una curvita las sucesivas posiciones ocupadas por esa partícula ¿qué sería esta línea de trazos color lila que tenemos ahí? bueno una línea así definida que es la línea que une las sucesivas posiciones ocupadas por la partícula a través del tiempo se llama trayectoria se llama trayectoria es decir la trayectoria es una línea imaginaria que queda definida a través de las sucesivas posiciones que va ocupando la partícula en su movimiento espacial bueno a diferencia de las líneas de corriente ¿verdad? no hemos hecho un análisis para un tiempo dado sino a través del tiempo por lo tanto las ecuaciones diferenciales para las trayectorias tienen esta forma no para T igual a T sub 0 sino para T liberado y la solución de esas ecuaciones diferenciales nos da la forma que en definitiva adquirirá esta curvita de más está decir que si el flujo fuera permanente y uniforme las líneas de corriente coinciden con las trayectorias las líneas de corriente coinciden con las trayectorias si el flujo fuera permanente y uniforme pero el flujo no permanente y fuertemente variado puede haber diferencia teniendo en cuenta la forma en la cual va variando con el tiempo ¿verdad? el movimiento emparentado con estos conceptos de tubo de corriente que acabamos de ver de línea de corriente que acabamos de ver podemos introducir el concepto de tubo de corriente mediante una entidad geométrica de forma tubular cuya pared lateral esté constituida por líneas de corriente ¿verdad? entonces podemos definir una curva cerrada de manera tal que esa curva sea el lugar geométrico del sitio de paso de todas estas líneas de corriente que están simbolizadas aquí en celeste y esa curva puede encerrar en su interior un área transversal A al estar conformada por tubo de corriente perdón al estar conformado el tubo de corriente por líneas de corriente no se permite el flujo a través de las paredes de ese tubo de corriente ¿verdad? ahora bien si esa área A se va achicando 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 progresivamente hasta llegar a un elemento infinitesimal diferencial de A el tubo de corriente que así resulta se denomina filamento de flujo es decir un filamento de flujo que es una entidad que vamos a utilizar más adelante para deducir algunas ecuaciones particulares es un tubo de corriente pero de sección transversal infinitesimal bueno este concepto de tubo de corriente es muy versátil porque nos permite este desagregar cualquier tipo de geometría como un conjunto acumulado de tubos de corriente no es necesario que tengan la forma circular o elipsoidal pueden tener forma cualquiera ¿verdad? como por ejemplo en este caso ¿verdad? pueden tener cualquier forma eventualmente pueden tener forma cuadrangular ¿no? pueden tener forma cuadrangular digamos este es un tubo de corriente este es un tubo de corriente eso nos da mucha flexibilidad para poder caracterizar determinados tipos de movimiento que se observan en la naturaleza simplificándolos de manera conveniente por ejemplo un tramo de un cauce un tramo de un río imagínense ustedes un tramo de un río esta sería la vista tridimensional ¿verdad? aquí tenemos una sección transversal vamos a suponer que el flujo es de aquí para acá aquí tenemos otra sección transversal este sería el tramo de un río ¿verdad? lo podemos descomponer mediante líneas verticales a la sección transversal convenientemente dispuesta en una serie de tubos de corriente ¿verdad? como estos y expresar el tramo de río como un conjunto finito de tubos de corriente tubos de uno dos tres cuatro y cinco en este caso y describir el movimiento del agua en el río estudiando particularmente cada uno de los tubos de corriente lo cual nos simplifica enormemente el análisis entonces los tubos de corriente constituyen un artificio geométrico interesante para estudiar geometrías de distinta forma asociado al concepto de tubos de corriente vamos a introducir el concepto de lo que se denomina este caudal gasto o descarga entonces vamos a imaginar un tubo de corriente y dentro del mismo una sección transversal a través de un corte que le hacemos con este plano este plano este rosadito que está envuelto por esta línea cerrada C fíjese que la línea de trazos anaranjada sería la sección transversal del envolvente del tubo de corriente ¿verdad? y en el interior del mismo vamos a definir un filamento de flujo diferencial de A en el interior del mismo de manera tal que si trazamos la normal local al elemento de área le llamamos N podemos representar ese elementito de área diferencial de A por un vectorcito como este rojo que es orientado según la normal y de módulo proporcional al diferencial de área mientras que podemos representar el vector velocidad ¿verdad? siguiendo la dirección de los tubos de corriente bueno este entonces obviamente una partículita en un instante de tiempo diferencial de T viajará de aquí a aquí a través del vector velocidad de manera que podemos definir este vector de desplazamiento usando un sistema de coordenadas curvilíneas a lo largo de ese filamento de flujo vale decir que vamos a definir el caudal como el volumen que atraviesa el área de la sección transversal A o sea la línea de trazos anaranjadita esa elíptica en la unidad de tiempo que se puede calcular mediante el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área extendiendo la integración a toda el área de la sección transversal esta que está aquí envuelta por esa línea de puntos anaranjadita esta definición de caudal es muy importante es muy importante nos ayuda a nosotros a manejar las cantidades de agua que movilizamos para conducir a través de sistemas de conducción sean naturales o artificiales naturales ríos arroyos cursos de agua en general o artificiales como ser tuberías canales etc obviamente las dimensiones son longitud por tiempo longitud al cubo por tiempo a la menos uno y las unidades en el sistema internacional serán metros cúbicos sobre segundo para expresar esta magnitud por ejemplo en conducciones hidráulicas ¿verdad? se puede expresar el caudal usando la expresión básica que el diferencial de caudal que atraviesa una sección infinitesimal es el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área extendiendo a toda la sección transversal el caudal será la integral extendida al área A de velocidad por diferencial de área obviamente que esta integral se podrá resolver toda vez que podamos conocer cómo se distribuye la velocidad en el interior del conducto o sea esta curvita que aparece aquí tendrá que tener una ecuación matemática que nos permita resolver esta expresión si fuera constante o si tomáramos un valor medio como en este caso obviamente el caudal va a ser el valor medio de la velocidad por el área ¿verdad? directamente y como decíamos en el sistema como tiene dimensiones longitud al cubo tiempo a lo menos uno del sistema internacional se puede expresar en metros cúbicos sobre segundo la velocidad media es una cantidad que se utiliza mucho también en hidráulica resolviendo esta expresión ¿verdad? si llamamos b barra a la velocidad media el producto del área de la sección transversal por la velocidad media va a ser igual al caudal que a su vez es igual a la integral de b puntual producto escalar diferencial de área infinitesimal por lo tanto la velocidad media se despeja de esta expresión va a ser caudal sobre área o uno sobre área por la integral de b diferencial de a obviamente que la forma en la que vamos a escoger el elemento de área depende de la geometría de la sección transversal del conducto que estemos analizando si el conducto es una tubería circular bueno es conveniente a los efectos de facilitar la integración escoger como elemento diferencial de área un elemento anular como este que está aquí sombrerito verdad en este caso el diferencial de área será 2 pi por radio por diferencial de r y la integral se hace desde 0 a r mayúscula que sería el radio total de la tubería verdad si el conducto fuera rectangular conviene este elemento diferencial de área que va a ser el ancho por el diferencial de altura y si es triangular lo mismo nada más que el ancho por el diferencial de altura va a variar desde 0 hasta el ancho de la base verdad bueno en todos los casos de acuerdo a la geometría de la sección transversal es conveniente usar como elemento diferencial de área para facilitar la integración alguno de estos esquemas propuestos este bueno el otro punto interesante para analizar es el que involucra la función de corriente este que es una definición que utilizamos mucho también para poder este representar tanto las líneas de corriente como las líneas equipotenciales que son normales a la misma este obviamente si consideramos un punto A y un punto B este y perdón punto A que sería fijo y un punto P que sería móvil dentro de un campo de flujo verdad estos puntos pueden unirse por de diversas maneras verdad utilizando esta curva verde C o esta curva anaranjada B este y podemos analizar el flujo que atraviesa tanto la curva C como la curva B este haciendo los cálculos verdad la la tasa volumétrica de flujo si el fluido fuera incompresible como se puede considerar el agua depende únicamente de los puntos extremos A y P verdad porque al estar moviéndose este flujo entre A y P no depende tanto de A como de B ni de B sino depende únicamente de la posición de los puntos extremos este como A es fijo el caudal únicamente es una función de la posición P que estemos considerando y si denominamos FI si denominamos SI a esa función que va a ser una función de XY en caso de un plano como este verdad esa esa función SI va a representar de algún modo digamos el el caudal que atraviesa cualquier línea que una el punto A con el punto P esa función SI habitualmente se le denomina función de corriente y es un elemento fundamental que se utiliza para analizar campos de flujo curvilíneos pueden ser filtraciones a través de una presa movimiento de agua en el subsuelo etc la propiedad que tiene justamente esa función SI es que la componente U de la velocidad es la derivada de FI respecto a Y y la componente B es menos la derivada de SI respecto de X y por lo tanto la misma función SI se puede calcular como la integral entre A y B de la diferencia esta U por diferencial de Y menos B por diferencial de X son inferiores curvilíneas que dependiendo cuáles sean la variación de U y de B respecto de X y de Y se puede resolver analíticamente o bien se lo pueden analizar por métodos numéricos bueno hay una serie de propiedades aquí esto no tiene importancia lo que si es importante que esas propiedades son estas cuatro la función SI es constante a lo largo de cualquier línea de corriente por lo tanto la solución SI igual a constante nos ayuda a dibujar las líneas de corriente individual individuales haciendo variar esa constante en un campo de flujo y podemos visualizar mejor para un flujo continuo que no tenga ni fuentes ni sumideros es decir que no estén metiendo ni sacando masa de agua verdad el caudal volúmetro a través de un sistema cerrado de una curva cerrada es igual a cero flujo continuo y que en el caso que tengamos dos patrones de flujo la suma algebraica de las funciones de flujo de cada una de ellas se puede superponer verdad y la tasa de cambio de la función de corriente con la distancia es directamente proporcional a la componente de la velocidad que sea perpendicular a la diversión de ese cambio aquí tenemos una representación de lo que sería la función de corriente en el plano xc haciendo variar esa constante que es si igual a constante verdad haciendo variar las líneas estas celestitas serían las líneas de corriente son representaciones gráficas de la función de corriente que nos define la red de flujo mientras que las líneas azules se llaman líneas equipotenciales que tienen la propiedad de que se forman con la normal forman con la con la línea de corriente un ángulo recto cuando cada vez que se intersecta este esa sería la propiedad fundamental como les digo se aplica mucho a estudiar las redes de flujo por debajo del cuerpo en este caso de un azul de hormigón por ejemplo aquí que los quirogas tiene esta esta forma las azules son las líneas de corriente y las verdes son las equipotenciales aquí tenemos un estrato de baja permeabilidad verdad otra vez de una presa de tierra como la presa de Riondo porque las presas de tierra son compuestas por materiales permeables verdad entonces el agua que está aquí en el envase se infiltra y sigue una serie de líneas de corriente que serían las paralelas a esta roja verdad mientras que las equipotenciales serían las paralelas a esta verde y se colecta el agua infiltrada en un dren entonces en función de la forma que adquieren estas líneas de flujo se pueden disponer de elementos para controlar las filtraciones esa es una de las aplicaciones prácticas por ejemplo una pantalla impermeable colada en profundidad una pantalla con cemento inyectado por ejemplo o con tablas metálicas que impida y que aumente la longitud de las líneas de flujo y bueno el flujo este se puede visualizar de distintas maneras esto es algo que se había identificado desde mucho tiempo atrás y se representaba gráficamente antes de que surgieran las ecuaciones de movimiento a través de lo que se podía obtener con observación de campo este es un dibujo de leonardo da vinci este justamente para representar un esquema de lo que sería la descarga a través de un orificio rectangular en un depósito de fondo plano horizontal fíjense el chorro que escurre este por el orificio y como son las estructuras de vórtices que se forman al pie de esa descarga leonardo era muy hábil para poder representar en dibujos lo que veía en la naturaleza pero ya marca digamos un inicio del interés de los ingenieros por tratar de entender bien el movimiento de los fluidos describiéndolo a través de lo que ahora matemáticamente lo acabamos de ver se pueden expresar las líneas de corriente en este caso eran simples dibujos pictóricos esto es una fotografía seleccionada haciendo digamos variar la velocidad del obturador ¿verdad? de un flujo alrededor de un obstáculo donde el flujo se representa a través de partículas luminescentes dispuestas en el interior del escurrimiento son papelitos de papel metalizado bien chiquitito ¿verdad? cortaditos que mientras se van moviendo cuando se iluminan se destacan ¿verdad? cuando se toma una fotografía se puede reconstruir este patrón elaborado a través de un análisis conveniente de la película fotográfica variando la velocidad del obturador de la cámara bueno en laboratorio de hidráulica se pueden utilizar distintas técnicas que se de las cuales la más conocida es una que se llama PIB que implica velocimetría de partículas por imágenes identificando ¿verdad? este con trazadores el movimiento del agua en un canal de laboratorio y por ejemplo se pueden utilizar como trazadores aquí burbujas de hidrógeno lanzadas desde un pico ¿verdad? este inserto en el seno de un fluido del movimiento donde estas líneas estarían indicando un poco los perfiles de las velocidades del flujo porque las burbujas de hidrógeno viajan rápidamente hacia la superficie ¿verdad? pero van adquiriendo en cada punto un desplazamiento conforme al flujo los va empujando y bueno y se pueden visualizar estos perfiles de velocidades mediante esas burbujas de hidrógeno donde obviamente cerca de la pared cerca del fondo hay una zona de inestabilidad y justamente por el efecto de la pared esto se ha desarrollado muchísimo en el estudio de las propiedades aerodinámicas de objetos que se mueven en el aire como pueden ser vehículos terrestres automóviles para definir mejor los perfiles o aviones ¿verdad? para definir zonas de separación y el efecto del flujo turbulento y demás cuando veamos al final del estudio de la hidrodinámica el estudio de los líquidos reales vamos a volver sobre este tema y aquí hay por ejemplo esta es una investigación reciente de de una automotriz sueca Volvo estudiando ¿verdad? la forma óptima del perfil de de la aerodinámica de un automóvil para optimizar la geometría de la línea de corriente y gastar la menor cantidad de energía posible porque es un vehículo eléctrico que se está diseñando y para eso se utiliza modelos numéricos o bien ensayos en túneles de viento se construye el automóvil conforme a lo que a lo que surge del diseño geométrico del diseñador se lo hace en escala reducida se lo inserta dentro de un túnel de viento que es un conducto de una sección conocida con una serie de ventiladores que van otorgando digamos una distribución de velocidades en el interior del tubo de viento y mediante sensores se van midiendo las velocidades esto se ha aplicado muchísimo también en deportes de alta competencia por ejemplo en el ciclismo para definir la posición óptima en la que el el ciclista el conjunto del ciclista más su bicicleta ofrecen la menor resistencia posible para optimizar el movimiento e inclusive se han diseñado ya geometrías de cascos para poder indicar cómo son las líneas de corriente conforme a las distintas posiciones del ciclista y demás y también se utiliza mucho en ingeniería civil por ejemplo para estudiar vientos sobre las estructuras o en el caso de pilas de puentes utilizar y estudiar el efecto de las corrientes que inciden sobre las pilas de puentes y generan erosiones entonces de acuerdo como se observan las líneas de corriente nos está diciendo la manera en la cual interfiere el obstáculo al flujo libre y cuanto mayor sea la interferencia mayor va a ser la erosión que va a producir aquí hay un caso muy complejo sobre un conjunto de lo que sería una columna tabique en un puente un cabezal y un grupo de pilotes y se pueden ver todas las estructuras de vórtices que se generan como consecuencia de ese obstáculo interpuesto en el flujo aquí por ejemplo está el efecto de estudiar vanos deflectores para guiar las líneas de corriente fuera de una zona en la que pueden producir erosiones peligrosas y también se pueden estudiar corrientes primarias y secundarias en curvas de ríos como sería en este caso bueno esto tiene muchísimas aplicaciones estamos justo en horario en la práctica para este poder entender que no solamente se trata de ecuaciones matemáticas sino que tienen una aplicación este práctica concreta en problemas de ingeniería civil y en problemas de la vida real cuando veamos capa límite vamos a volver sobre este tema y vamos a ver por ejemplo cómo se estudian la forma que se les da la geometría de las rugosidades externas en las pelotas de tenis en las pelotas de golf en las pelotas de fútbol para que puedan adquirir un desempeño en su movimiento que sea atractivo en relación a los objetivos de entretenimiento del deporte pero bueno en los casos de los aviones de los vehículos esto tiene connotaciones económicas importantes porque la energía está directamente la energía que consume está directamente relacionada con el combustible que es necesario asignarle para que se se mueva el vehículo y bueno y se optimizan esas cantidades así que bueno hasta aquí llegamos con cinemática la clase que viene vamos a empezar a ver dinámica no sé si hay una duda alguna consulta la bibliografía esencial para este tema el libro de mecánica de fluidos de Streeter Wiley el libro de mecánica de fluidos de James y el libro de hidráulica general de Sotelo Ávila un poco las cosas que hemos comentado están extractadas de ahí pero están más bien integradas en la presentación yo les voy a mandar la presentación al ayudante para que lo suba al cubo y ustedes lo pueden tener no sé si tienen alguna duda alguna consulta estamos de imparte no bueno dejamos aquí es posible que la clase siguiente también veamos teoría esto es algo que le vamos a hacer llegar a través del grupo de whatsapp si vamos a tener teoría o práctica porque es posible que adelantemos un poquito así ya tienen más elementos para hacer la práctica la semana que viene veríamos dos teorías ahora pero todavía no está decidido así que en el curso de mañana le vamos a hacer saber si la clase que viene es teoría o práctica estamos muy bien chicos que tengan buenas tardes nos vemos la próxima bueno Inge buenas tardes nos vemos Inge hasta luego hasta luego